Me metí un putazo, comadre, ahí no cuenta. Ay, me duele bien culero. Sóme, después de que me maloseabas cuando eras virgienta. Ay, me metí un putazo. Ay, ahijada de mi corazón. Aquí estoy, enriana jada, por si ustedes no lo sabían. Vine a desearte muchas felicidades en tus 15 años. Ay, mirá el putazo. Ay, hasta cuando me salí. Me salió sangre. Y ahora me anda saliendo sangre de aquel de acá porque se me descongeló el misterio. Oye, Natalia. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, gracias. Ay, fuerte aplauso para mi comadre. También pendejos, bien pendejos mi hija. Y le dije, que le suman a la música, no al micrófono. Ay, mijo, estás bien guapo. ¿Te puedo decir algo? Música, por favor, música, música. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí puedo o no puedo? Ay, es que estás tan guapo y tan simpático. A la música, no al micrófono. Ay, es que... No hay zweimens de truck. ¿Puedo o no puedo o no puedo o no puedo? No. También hay que mover que ser lo que no hay que hacer. Coloca, 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 coloca. Y ya saben cómo es la piruja, ¿pa' qué la invitan? Ay, ay, compadre, sí, sí soy corriente, pero recuerden que entre más corriente, más ambiente. A ver, necesito, ¿quiénes son tus chamelanes? Nada más tienes uno, ¿quién es el pendejote? Ok, ven para acá tú, fuerte el aplauso. Por tu culpa, por tu culpa, maldito, me corrieron de tu... ¿qué pasó, comadre? Cuéntales. Ah, pues lo que pasa que... ¿caché? Yo era la sirvienta, acuérdate. Infragante. Es que yo era la sirvienta, y yo lo conocía a él y a su papá. Y por eso me corrió ella, pero luego hicimos las paces, ¿verdad? Como las grandes comadres que somos. Ay, comadre, nunca te voy a pagar lo que te debo, como quieras. Nunca. A ver, ven para acá, siéntate aquí, mijo. Ay, no jodas. Ay, ven de chicles o qué onda. Sí, pues pinche paquetote que traes ahí. A ver, yo necesito que por favor, si alguien trae pase o mota, le den a todos los niños. Para que mañana no se acuerden de nada de lo que va a pasar aquí. A ver, alguna chica que quiera bailarle a él, a ver, porque vamos a hacer conversa de baile. ¿Alguna chica? Véngase, a ver, ¿quién? 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 Véngase, a ver, ¿quién? ¿Ella? La dos. Mijos, quiera la boca porque se te puede meter algo. Les voy a decir una cosa, ¿eh? Con todo respeto a todos los niños. Ay, es que me da tanta pena, es una quinceañera y una piruja de mi cabal, de mi calaña aquí. ¿Qué van a pensar las familias? Las familias distinguidas. Mijo, no estás tomando mucho, ¿eh? Acuérdate que muchacho bebido, hundido, perdido, ¿eh? La verdad, la verdad. Dijiste un poco, muchacha, ¿eh? Porque acuérdate que muchacha borracha, afloja la cucaracha, ¿eh? La verdad. Fíjense, yo quiero decirles una cosa a todos los niños. Cuando se les caiga algo de la comida, por favor, niños, no les hagan caso a sus abuelitas ni a las mamás. Ya ves que siempre les dicen, ya no lo recojas porque ya lo chupó el diablo. Ayer me la pasé así, dígame. Y nunca me chupó nada el diablo, ¿eh? Nunca, la verdad. A ver, ¿quién le va a bailar a ella? A él. Reina, por favor, no te pierdes, mi hijita. Nunca falta la que en público se dice ser santa y en la noche de fritas de atraganta. Nunca falta esa. Ay, qué vergüenza. A ver, por favor, mija, ya te conocemos, vamos. Fíjense, abran su Facebook y está ella así enseñando las chichas y dice, gracias Dios por tu nuevo día. Y las chichotas así. Qué vergüenza. Si no te conociéramos cómo eres en Facebook, entonces te la creiríamos, mi hijita. ¿Eh? Estás como la novia de DJ de allá de Cobar. Que luego dijeron que, ay, no, eso no puedo decir. O sí lo digo, les cuento el chisme. A ver, ¿quién tiene hijas? Hijos en el Cobar. Dejad el vallito, levante la mano. Porque están peligrando sus hijos. Sus hijos y sus hijas están peligrando con el maestro. No puedo decir el nombre ni la maestra, pero resulta que una maestra se quedó con uno de los alumnos. Y el maestro le dijo a uno de sus alumnos que se la, no sé qué, lo pasaba. No vayan a pensar que estoy hablando de mi DJ. No vayan a pensar que estoy hablando de él y del Cobar, de allá del vallito. No vayan a pensar eso, ¿eh? Alguien tiene que hacer algo. Por favor, Enrique Rivas, haga algo. Me dijo, ¿quién quieres que te baile? No, por la que sea. Ay, pues la que sea soy yo. La que sea soy yo. Sí, neta. Música de fuego. Sí, ya está a los lados. Ay, comadre. Discríbame, comadre. Ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas cuando te limpiaba. Mijo, ¿le flochaste? Ya te conocemos cómo huele cuando... ¿Y cómo es esto que hacen aquí? Ay, no, mire. Es lo que me gusta venir a hacer a las fiestas. Esto es lo que me gusta venir a hacer. A ver, comadre. Conta, contame. Decidito que pases a cuatro. ¿Cuánto sillas? ¿Cuánto sillas aquí? ¿A cuatro? ¿A tres amigos tuyos más? Amigos. Bueno, los pendejos que quieras. A ver, pasenle ustedes dos. Pásenle, por favor. Ustedes dos. Vente, vente, mijo. ¿Me puedo sentar aquí? Es que dicen... Dicen que ninguna mujer está completa. Hasta que un negro no se la meta. Dicen. Dicen. Vente, mijo. Vente, tú también. Con tu silla. No te estés vistiando, eh. Acuérdate que hasta el más macho floga borracho. Ay, yo por más que les digo, pero no hacen caso. A ver, párate tantito, mijo. Por favor. A ver. Necesito aquí... Vente para este lado. Vente para acá. Aquí, mero. Siéntate, puñetón. A ver, vente tú. Vente. Vente, mi papá está sentado. Vente. Vente. Es que te miras muy bien con braques. Ándale. Ándale. Vente. Señor, venga usted. Venga. Corta el aplauso para el señor. Mejor los señores que los huertos puñetones que andan en un... Que ellos dicen mucho. Aplausos, aplausos. Tú volteate y pon hasta ahí. Volteate. Volteate. Con ustedes. Ándale. ¿Quieres voltear? Con ustedes. Carmelo. El mesero. Corta el aplauso. Órale. Órale, órale, órale. Vente. Órale, párate. Órale. Alto. Conmigo no creas que soy cometín, pendejo, ¿eh? A ver, ¿quién más? A ver, tú, mijo. Para que así, para que aguante. Para que aguante. Fuerte la trabada para el muchacho. Ay, qué guapo. ¿Te puedo decir algo con todo respeto? Pido público así, contigo, como la tengas, a lo que me huela y a lo que te sepa, ¿eh? En serio. Necesito uno más. Es el enero. A ver, ¿quién? El de sombrero no, porque aparte que nunca falta un foto con sombrero. El de morado. Fuerte el aplauso para el de morado. Ay, Diosito, saludo. Está ahí enero. Ay, qué guapo. Damas y caballeros, este es el juego de las sillas. Fuerte el aplauso. Súmenes, súmenes, cabrón. Apoya los géneros para sacar la silla. ¡Alto! A ver, alto. Les dije que gorditos no, porque siempre la cagan. Dejanos ahí que se caigan. A ver, ¿cómo ven qué le hacen? Ay, Diosito, tanto. Cuatro aplausos para todos ellos. Cuatro, mi comadre. Comadre, bien. Comadre, necesito que me pases a tres de tus sillas, que no me aguanten. Mari, cuente el aplauso para Mari. Ay, Banecita. ¿Dónde está Banecita? Allá. Vale. A ver, ¿dónde está Bane? Dale, rojo. Básale, comadre. Básale, comadre. A ver. ¿Quién más? Basta una más. Jamás una más. Son tres. El total. ¿Dónde? ¿Dónde están? No se escondan, por favor. No se escondan. Señor, disculpe. Señor, disculpe. La casa del inmigrante queda para allá. Ay, perdón. Es invitado. Ay, comadre. Ya estamos con suerte. No hay ningún respeto ya. Fíjense, ya no. Se perdieron los valores. Hasta los niños. Hasta los niños. Los que no se esperan. A ver, una más. Una más. Ay, comadre. Lo tenía que manosear también, igual que la otra. Marta. Fuerte el aplauso para Marta. Marta. A ver, ¿cuál, comadre? ¿A cuál? Comadre. Tápate ahí. ¿Y qué no te han dicho que entre más grande el escote, más te encanta el garrote? Pásate a una quinceañera. Pásale. Ándale, vente. Cuéntale un aplauso para comadre. No, me estás viendo cómo está su esposo con tu cara en carro. Ah, no, pásale, vente. Es un, vente. Ay, hombre, no. No quiere. Ya con ellas, ya con ellas. A ver, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Olga, ¿de qué colonia? Buenavista. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Ay, pobrecita. Pórtele, junte lo que sobre, ¿eh? Que tengas bien calentado toda la semana, ¿eh? ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Mari, de nuevo se pió. Ay, comadre. Por favor, contente. No saques la piruja que llevas dentro porque está toda la gente aquí, ¿eh? Vamos a hacer zumba porque no ha funcionado la malteada. A mi comadre no le funcionó el vestido, no le quedó muy bien. Ay, no le hace. Como que ya todas se están criticando, comadre. Ya saben que nada más eso vinieron. Bueno, conmigo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta decir nueve. Cuando digan nueve, la colita se le mueve. Obviamente, tú no porque tú tienes más que ellas. ¿Sí? Una, dos, tres. Sexis, por favor, sexis. Una, dos, tres. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otra vez nueve así. Y luego levantamos las manos aquí. Levántalas. Aquí y aquí. Las manos aquí. Levántalas. Si no te rasuraste, es tu pedo, ¿eh? Aquí arriba. Y esto es zumba en la quinceañera de Edwin, 2017. Aplausos, por favor. Tú en el perro. Por eso nunca desgastaron la chingada. Y ella baila así, el Kuniki Saka. Pártelo a punto. Kuniki Saka, sí. Kuniki Saka, sí. Kuniki Saka, sí. Kuniki Saka, sí. Kuniki Saka. Kuniki Saka, Kuniki Saka, Kuniki Saka. Kuniki Saka, Kuniki Saka, sí. 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 ¡Alto, alto! ¿Qué chingos estás viendo a la señora? ¿Qué? ¿O te estoy viendo, bombó? A ver, párate, quiero verte el pantalón. Ya no hay respeto a los niños de ahora. No te dejes, compadre. ¿Qué puede tener ella que no haya tenido tu confundida? Órale. ¿Qué llaman así el Kuniki Saka? Kuniki Saka, sí. 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 Kuniki Saka. 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 Kuniki Saka, sí. Kuniki Saka, sí. Ay, comadre. Ay, nada más, ¿por qué no te pueden violar con la mirada, estima? ¿Cómo a mí no me miraba hasta así ahorita? Perro maldito. Vamos a recordar viejos tiempos cuando trabajábamos allá en los árboles. Y así bailábamos. Con plancha. Y así bailábamos. Con plancha. Y así bailábamos el baile. Croniki Saka. Tampoco. Croniki. Croniki Saka. Croniki Saka. Y así bailábamos. En. Fue muy grande. Fue muy grande. Pute. ¡Suscríbete a todos los que quieran bailar! ¡Suscríbete a todos los que quieran bailar! ¡Suscríbete a todos los que quieran bailar! ¡Suscríbete a todos los que quieran bailar!